Voy rumbo al cielo En alas de acero Nubes de gloria sostienen mi ser No hay frío ni miedo Y así para esto yo soy Guerrero Del sol Vientos de triunfo soplan mi rostro Voy decidido a cumplir mi misión Como un misil suelto Ya no hay retorno Yo soy Guerrero del sol Como una estrella En el firmamento Yo brillaré con la luz De mi honor Siempre hacia arriba Es mi camino La gloria es Mi destino Vientos de triunfo Nubes de gloria Voy decidido a cumplir mi misión No hay frío ni miedo No hay frío ni miedo Y así para esto yo soy Guerrero del sol Como una estrella En el firmamento Yo brillaré con la luz De mi honor Siempre hacia arriba Es mi camino Y la gloria es Mi destino Si, si es mi camino Brillar en el cielo es mi destino Como una estrella en el firmamento, estoy seguro que es mi momento Siempre hacia arriba es la salida, yo ya elegí el sendero de mi vida Sí, sí, es mi camino, porque la gloria es mi destino Como una estrella en el firmamento, yo brillaré con la luz de mi honor Siempre hacia arriba es mi camino y la gloria es mi destino Gracias por ver el video